Seguimos denumerando todas las cualidades. Sí, realmente. Castelar Automotores tiene lo mejor para poder movilizarnos de la mejor manera. Muy bien, bueno, pero vamos a mostrarles un nuevo lugar en la ciudad de Paraná. No es nuevo, pero sí con nuevas alternativas, que es el Howard Johnson Mayorazgo, donde se inauguró el antidomingo. ¿Cómo el antidomingo? El antidomingo justamente con esta opción de ir a tomar el té los días domingos a partir de las 19 horas, con, bueno, en realidad todo el día, con 20% de descuento. Claro, totalmente. Aparte, un lugar maravilloso, el hotel Howard Johnson Mayorazgo. Tenemos imágenes para mostrar. Horacio estuvo ahí justamente visitando el Howard Johnson Mayorazgo. Ahí estamos viendo en esta opción que se llama antidomingo, donde la vas a poder pasar muy bien. ¿Esto qué significa? Que las tradicionales tardes de té con tortas exquisitas, con 20% de descuento de la tarifa. Es un éxito rotundo para parejas, mujeres, familia, amigos. Y se le agrega la noche para tener un lugar diferente. ¿Qué podés hacer? A partir de las 19 vas a tener garantizada una velada maravillosa, con picadas, con tragos 2x1 al precio costo. Y además, artistas en vivo y también, bueno, con música que te remonta a las mejores épocas. La verdad, con un clima muy, muy agradable. Y bueno, el agradecimiento va para Marcelo Rojas, el gerente general del hotel, para Leo Schmil y para Luciana Avellaneda, del área de marketing. Un lugar para disfrutar. Allí estuvo Horacio Moglia viendo y justamente tomando algunos tragos 2x1. No sé si me invitó a alguien. Me imagino, me imagino Horacio. Hay mucha gente que tiene este problema del domingo, ¿no? El domingo es un día triste porque es el último día del fin de semana y ya el lunes comenzamos a trabajar y tenemos que engancharnos de nuevo con la vorágine y demás. Para algunos es un día triste que lo podemos ir a, de alguna manera, a inyectar. Claro, cambiarle la cara el domingo. Estamos esperando la invitación también. Lo mejor es experimentar. Si alguien experimenta, no puede llegar a recomendar porque no sabe lo que está diciendo. Aquí es un lugar maravilloso, con toda la vista al río. Así que todo precioso en el Howard Johnson Mayorazgo. Ahora te recomendamos que cuides. Cuides tu salud y justamente hagas una visita a la doctora Luz Don, donde en esta época de invierno te sube la presión, tenés algunas complicaciones. Y además por prevención, por supuesto. La doctora Luz Don es tu mejor alternativa para cuidar tu salud.